El MIMU lo hacemos todos. 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 Porque cuando los vecinos trabajamos por la recuperación de nuestros barrios, recuperamos los reencuentros. Porque cada vez que una familia postula para construir un pequeño condominio, se construye un nuevo espacio para que siga unidad. Para que siga unidad. La calidad de vida y convivencia mejora cuando se suman nuevas tecnologías como las viviendas industrializadas. Cuando trabajamos junto al MIMU, lo hacemos todas y todos. En comunidad. En el barrio. Y con el barrio. Con el MIMU empezamos nuevas etapas en nuestras vidas. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.